Yo soy Kelvin Villarraga Hoyos, vivo en el municipio de Guatapé, y hoy les voy a mostrar mi municipio. En este momento estoy en el parque principal, aquí pueden encontrar hoteles, restaurantes, cafeterías. Este es el monumento a Simón Bolívar, puedes encontrar la alcaldía y la iglesia. La iglesia está construida con una arquitectura grecorromana. Esta es la calle de recuerdo. Esta calle fue construida con motivo de recordar el municipio antiguo. Todas sus calles eran empedradas. Una característica principal de esta calle son los zócalos. Los zócalos fueron construidos entre 1919 y 1930, con motivo de proteger las paredes de los niños traviesos que jugaban con canicas, y las gallinas que picoteaban las paredes. El primer motivo fue el cordero. En este sitio encontramos la Casa del Arriero. Ha sido un sitio muy importante para el desarrollo del municipio. Esta es una finca agroturística. Hace algún tiempo fue el sitio de embarque y desembarque de las mulas. Aquí era el sitio perfecto para que los arrieros descansaran y reposaran después de su largo camino. Aquí empieza el recorrido de la finca agroturística. Puedes encontrar ovejas, chivos, conejos, animales de corral. Aquí los puedes alimentar. Te enseña los cuidados que debes tener con cada uno de ellos. Este es el malecón. Es un lugar muy bonito. Pueden observar la represa. Por aquí pueden encontrar sitios de información. Pueden comprar artesanías. Pueden bajar al malecón. Subirse a los barcos, a las lanchas y dar recorridos por el embalse. Aquí pueden encontrar sitios de información, restaurantes, hoteles. Pueden encontrar el canopy. Es un sitio extremo para deslizarse a más de 90 kilómetros por hora. Pueden encontrar unos bellos miradores. Es un sitio de reunión. Este lugar es una muy buena referencia para los turistas, para las familias. Pueden comprar etiquetas para la ciudad de Medellín. Esta es la misma ruta para bajar al municipio de San Rafael. La piedra o Peñol de Guatapé está ubicada en el kilómetro 3 de la vía que comunica el municipio de Guatapé con el Peñol. La altura son 200 metros. Cuenta con 702 escalas para llegar hasta la cima. Desde allí se puede ver el municipio del Peñol, el de Guatapé. Se puede ver gran parte de la represa y un paisaje muy bonito. Los invito a que vengan al municipio de Guatapé a pasar un buen rato con los amigos o con la familia.